Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre cómo después de ser un terrible villano y vivir el infierno en la tierra, Japón se ha esforzado por que en este mundo exista la paz. En 1947, Japón presentó su constitución actual, la cual fue redactada bajo el ojo vigilante de los Estados Unidos. En su artículo 9, renuncia a la guerra como forma de resolución de conflictos internacionales, esto se materializó en el decomiso de armas, buques, tanques y aviones por parte de los Estados Unidos, y Japón se comprometió a solo tener un número mínimo de estos objetos para su defensa propia. Una vez calmadas las aguas, en 1951 se firmaría el Tratado de San Francisco, documento que reintegra a Japón como parte de la comunidad internacional, y lo vuelve parte de las Naciones Unidas, donde actualmente es uno de los mayores financiadores. De aquí en adelante, Japón se volvería un personaje tanto extraño en lo que se trata sobre asuntos bélicos. En 1960, se firmó el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre Japón y Estados Unidos, el cual en pocas palabras dice, si alguien se mete con Japón, se mete con Estados Unidos. Esto se consolidó con la creación de las Fuerzas de Autodefensa Japonesa, grupo armado bajo mando civil de los japoneses, pero que está a disposición de los Estados Unidos, por lo que ha habido efectivos japonés en todos los conflictos de Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam. Y vaya que han sido muchos. Dejando a un lado esto, Japón es uno de los mayores promotores del desarme nuclear global, siendo la única nación víctima de estas armas en tiempo de guerra, tiene muy buenos argumentos de por qué no se deben cruzar. Y en varios foros ha hablado de que ningún país debería que buscar tener este tipo de armas. Aquí encontramos algo curioso y que ha creado una gran discusión dentro del país del sol naciente. Y es que Japón no ha firmado el Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares de la ONU. Lo que muchos ven como una deuda a las víctimas del ataque nuclear y una incongruencia en su discurso anti armas nucleares. Pero el gobierno japonés tiene un argumento interesante sobre eso. Y es que ninguno de los países poseedores de armas nucleares ha firmado este tratado. Y Japón se rehúsa a hacerlo hasta que ellos lo hagan. Otra cosa que hay que reconocerles es que Japón es el mayor proveedor de ayuda humanitaria en el mundo. Desde los años 60, cuando la economía japonesa creció de manera acelerada, ha proveído de alrededor de 760 millones de dólares anuales para crear infraestructura en Afganistán, Irak, Myanmar y Darfur. Igualmente ha ayudado a crear lugares seguros, como el financiamiento de una policía mejor capacitada en Somalia y prácticamente crear el sistema de pagos electrónicos en dicho país, reduciendo la violencia ampliamente. Me gustaría dejar este video aquí, pero lamentablemente hay un enorme elefante en la habitación. Y es la reinterpretación del artículo 9 y su búsqueda por reformarlo. Desde el año 2012 se ha buscado que el artículo 9 se entienda como, sí, renuncio a la guerra, pero si me hacen algo me voy a defender. Lo cual auténticamente es derecho a la autopreservación. El problema es que, ¿qué es lo que amerita la autodefensa? O sea, hace poco un misil norquiliano pasó por el aire de Japón, lo cual muchos podrían ver como un ataque, aunque no golpeó el terreno tal cual. Usando el mismo argumento, ha aumentado muchísimo el presupuesto militar en el país, por lo que se han podido estrenar submarinos, buques y aviones de manufactura propia o comprados a otros países. Lo que muchos ven como una ruptura con la imagen de Japón como país que busca la paz. Aún así, es mayoritaria la población japonesa que pide que su gobierno no se meta en conflictos bélicos internacionales. Y que apoyan que se esté dando financiamiento a otros países para mejorar su forma de vida. Por lo que esperemos que Japón siga siendo ese heraldo que busca la paz en todo el mundo. Esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mátane!